Música Música ¿Por qué te apoyas a la marcha Azur? Mira, ante todo abuso que esté padeciendo cualquier ciudadano, especialmente los municipios de Santo Domingo Oeste, ante la construcción de un muro, un muro de la vergüenza, que destruye la operatividad y convivencia de todos los municipios de esta zona, tenemos que actuar y por eso estamos apoyando a todo este sector. Damos las gracias a todos los municipios que se han unificado, unificado contra el abuso, contra la ilegalidad, contra la ausencia de un gobierno local que defienda a la gente de aquí en este municipio, que proteja a los negocios, a los discapacitados. La lucha continuará, continuará en los tribunales y continuará a nivel social. Gracias de corazón, Santo Domingo Oeste. Vamos a seguir la lucha y Dios mediante vamos a triunfar.